De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas pero andamos happy con farsa También bailamos salsa y bajamos el río en balsa El calor se siente, eh, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene carro, ajá, menos nosotros, ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está embambado, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí pero ninguno lo ha logrado Vengo yo, de donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De donde vengo yo, si mi señor Se bailan verbena con gorra y con choy Con raros peinados o con extensión Critíqueme a mí o lo critico yo Si tomo cerveza no tengo el botín Y si tomo whisky hay chavo y blin blin Y si tengo oro en el cuello colgado Ay, 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 el porqué estoy montao Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene carro, ajá, menos nosotros, ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está embambado, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí, ajá, pero ninguno lo ha logrado De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchación que con la nuestra no salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto Todo el que no tiene anda en rap y moto Carretera de tapar pa' viajar, no hay plata pa' comer, ey, pero si pa' chupar Característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado Agua por todos lados, selva espesa, que ni el disco vería aplotao Minas llenas de oro y platino, reyes en la piodiversidad Bochinche entre todos los vecinos, y en deportes ni hablar De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, ya quita el disfraz Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, ya quita el disfraz Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, ya quita el disfraz Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, ya quita De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor Gracias por ver el video